El diente calienta El diente calienta A mí no me compare que yo tengo pa' comprar la competencia Yo firmo el movimiento entero con su descendencia Todos los días voy pa' arriba y tú te desesperas Y cada vez que subo un piso pito la escalera Todos los demagogos me los quites de la vera Y como quiera se quieren queda pegado en la tetera La calle tiene fuego, la calle tiene falla Como quiera que la tire el alba no la falla Todo el mundo me quiere, yo tengo los chavos Y las mujeres me lo lamen como la paleta el chavo Hasta los demagogos me dan palo Tú quieres que te mate a tiro, que te mate a palo Llegan los quepes, llegan los quepes Llegan los quepes, ya, ya Llegan los quepes, llegan los quepes Llegan los quepes, ya Desde que la calle bota fuego, fuego Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego El diente calienta 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 La calle está en fuego, que yo no te queme To' quieren ser yo, quieren mi ADN Ya yo soy leyendo y todavía un nene Ella no te menciona ni menos si se viene Si el plato se queda en tu amor Pompeya Estás escuchando a la nave estrella La disco prendía, traigo en la botella Pida más, pida más Que con esa no me da Que puta felicidad Hoy a to'a se le da To' callao' no damos detalles Tu baby llamo' pa' que yo la guaya Indica a mi loco, dame la luz ¿Quién puñeta eres tú? Teno' de maca, teno' de maca Teno' de maca, teno' de maca Que giga guu Fuego, fuego, fuego 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 Teno' de maca, teno' de maca 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 Teno' de maca